¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jesús Cruz y el video del día de hoy, antes que nada, muy buenas noches el video del día de hoy tiene que ver sobre las ángeloterapias mucha gente me ha preguntado, ¿qué son las ángeloterapias? tuiteo mucho en mi cuenta arroba choy cruz sobre ángeles, ángeloterapias también por Facebook, es Diagonal Dinámicas Vivenciales y mucha gente está interesada y quiere saber un poquito más qué son las ángeloterapias y a mí me gustaría expresar de la siguiente forma para empezar, ¿qué son los ángeles? los ángeles, el nombre de ángeles significa mensajero entonces, ¿qué es lo que hacemos durante una ángeloterapia? el consultante recibe mensajes de los ángeles ¿a través del qué? a través del terapeuta el terapeuta funciona como un canal de comunicación el cual le comparte esa información al consultante pero también a mí lo personal me gusta trabajar con las cuatro claris porque me gusta también invitar a que el consultante también reciba los mensajes de los ángeles no solamente sea un receptor de lo que el terapeuta me quiere compartir que dijo mi ángel, sino también enseñarlos para que la gente se dé cuenta de que todos podemos tener acceso a esta hermosa información por parte de los ángeles y qué bueno que en esta época ya más y más personas estamos abiertos a recibir esta hermosa información me encanta cuando van a la gente a mis conferencias ver chavos de 15, 14 años, 19 años también gente adulta cada vez más nos vamos enterando y gustando más de este tipo de información entonces, primeramente ¿qué hacemos en una geroterapia? realizamos una meditación ¿para qué? para abrir nuestros canales de comunicación estar bien posicionados ¿para qué? para estar atentos a lo que nuestros hermosos ángeles nos quieran compartir después, hacemos una sesión de sanación energética y aquí lo interesante y a mí lo personal me gusta dejarme guiar para que los ángeles me digan qué hacer con la persona y qué es lo que hago con el consultante ahí mismo ya le voy compartiendo información de lo que yo vaya recibiendo de sus ángeles para él antes que lo que yo hacía trataba de querer entender un poquito un poquito más digerirlo masticarlo y compartirlo con el consultante yo no entendía el mensaje y un día le pregunté a los ángeles oigan ¿por qué yo no entiendo el mensaje que recibo para compartirlo con los consultantes? y muy amorosamente me respondieron no lo entiendes porque el mensaje no es para ti es para ellos entonces ¿qué es lo que hago ahora? recibo el mensaje tal como lo siento y lo comparto más o menos posiciono mis manos unos 10 centímetros por el cuerpo del consultante es como una especie de reiki o sanación energética y ¿qué es lo que hago? a través de las manos vamos sintiendo la energía del consultante vamos sabiendo dónde se siente más denso dónde está mucha energía dónde hay poca energía y literalmente las imágenes van fluyendo y es lo que vamos compartiendo con el consultante y al final hacemos una sesión de lectura de cartas de ángeles a mí lo personal me gusta mucho trabajar con un tipo de cartas son cartas de ángeles en los cuales yo les digo a las personas el mensaje no te lo dan la carta el mensaje tú lo comparsas al consultante porque va llegando la información y el pretexto es la carta la imagen que tiene el mensaje que tiene porque yo recuerdo cuando cumplí mis primeras cartas yo pensé que iba a venir un manual de información para leerlas y compartirlas y no solamente decía el título la imagen y listo ¿pero qué pasó? me dejé guiar por mi intuición dejé a un lado mi ego le dije ¿sabes qué ego? dame chance de aprender y es cuando empezó a fluir mucho más las cosas ¿quiénes pueden participar en un ángeloterapia? cualquier persona que lo crea necesario yo les aseguro que se van a llevar una gran satisfacción una gran alegría van a se puede dar también a estos procesos de sanación física porque muchas veces cuando dejamos de cargar cuestiones emocionales cuando nos empezamos a dar cuenta que todo inicia con nosotros cuando nos abrimos a recibir estos hermosos mensajes de los ángeles nuestro cuerpo comienza a sanar a mí lo personal me fascinan las angeloterapias yo los invito a que puedan participar en una angeloterapia con su servidor ya sea cuando estoy en Torreón o cuando voy a Hermosillo o en Zacatecas en Aguascalientes o en la Ciudad de México o en la ciudad en la cual ustedes me gusten invitar también ofrezco lo que es el servicio de lecturas de cartas de ángeles a través de Skype ahí no necesariamente tenemos que estar juntos a través de una camarita podemos estar en comunicación y como les comento a mí lo personal me ha servido bastante abrir mi corazón a los ángeles y es por eso que la quiero compartir con ustedes ojalá estemos más en comunicación todas las dudas que tú tengas que tengas más dudas sobre qué son las angeloterapias qué es trabajar con los ángeles otra cosa muy importante los ángeles no pertenecen a ninguna religión en específico muchas religiones en nuestro planeta mencionan a los ángeles entonces no te sientas temeroso no te sientas preocupado mejor siéntete gustoso de darte cuenta de que no estás solo de que hay seres amorosos que te quieren ayudar que quieren abrir las puertas de tu sanación senofísica emocional y espiritual muchísimas gracias amigos por recibirme en sus computadoras ahí en sus casas no me quería ir a dormir sin compartirles este video para explicarles un poquito más sobre lo que son las angeloterapias recuerden que me pueden escuchar por la radio martes y jueves en el 96.3 Radio Torreón o por internet www.torreon.gob.mx diagonal Radio Torreón y los lunes me pueden ver por Televisa Laguna también la pueden sintonizar por internet www.televisalaguna.com muchísimas gracias muchísimas gracias que tengan una excelente noche que abran su corazón a los mensajes de los ángeles y acuérdense que el 2012 es una época de muchos cambios pero cambios donde aquí y aquí hasta la próxima amigos muchísimas gracias y gracias por visitar mi canal hasta pronto un saludo